Yo soy Marco Antonio Solís. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi designación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, y has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. ¡Gracias! 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 Presentación comenzando por Cristian Riquelme. All right. Hoy, Marco Antonio Solís, con respecto a la voz, yo no tengo nada que decir porque yo escucho a Marco Antonio Solís y te veo cada vez más. Me voy a aventurar en darte un tip actoral que creo que es lo que te falta. Mira, por ejemplo, hay una frase que dice, hasta que los años cierren mi memoria. Ahí viene un espacio de tiempo, ¿cierto? No dejaré de preguntar. Entonces, en la actuación tú haces, hasta que los años... Mira mi mano. No, cierre mi memoria. Tú lo bajas. Esperas. No dejaré de preguntar. Ya. Esto tiene que ser así. Hasta que los años cierren mi memoria. Marco Antonio Solís. Cierra los ojos y aumenta el gesto. Entonces, en los espacios entre que no canta, uno empieza a mirar a Marco Antonio Solís y entra en esta cosa porque uno se da cuenta que él está en otro mundo cantando y termina la frase. Y de ahí cambia. Prueba a hacer eso. Prueba a hacer eso actoralmente para que te dé esta sensación de importancia que tiene Marco cuando está cantando. Ojalá te sirva y lo apliques. Y si no sirve, lo vamos a poner a la ciudad. Y eso, hay que aplicarlo. Lo maravilloso es esto de tener una clase de actuación en vivo con Cristian Riquelme, clase de música también, de todo en este programa. Antonio Bodanovic, ¿qué le pareció la presentación de Marco Antonio Solís? Creo que esta es una de las canciones que más me gusta de Marco Antonio Solís. Pero además quiero decirte que si yo tenía dudas en tu seguridad y en tus posibilidades, hoy día no me queda duda. Creo que ha sido tu mejor interpretación. Hoy día practicaste mucho, vocalizaste mucho y llegaste en un buen momento a este escenario. Marco Antonio Solís, felicitaciones. Muchas gracias. Me encantó como sueltas el vibrato, que es realmente casi a la perfección de Marco Antonio. El fraseo, la forma de concentración que tuviste hoy día fue buenísimo. Lo que te dijo, Cristian, es sumamente importante para un artista. No solo incluso para los actores, Cris. Eso es tremendamente importante, porque siempre cuando uno está cantando y hay un espacio de tiempo de música, siempre tiene que estar pasando algo. Una mano, una respiración, en mi caso una tomada de pelo, no sé, una sonrisa a la cámara, una, siempre. Entonces es súper importante, pero lo hiciste muy bien. La cantaste bonito, la cantaste bonito. De todas maneras son buenos tips, a recogerlos Marco Antonio. Ya vamos a saber cuál es el futuro, cuál es la suerte que va a correr en esta competencia, si va a avanzar a nuestra etapa estelar o no. Para eso quiero llamar a este escenario, a su contrincante, José Feliciano, para que reciban entonces el veredicto de nuestro... ¡Gracias por ver el video!